No podemos hacer ninguna cirugía lectiva, inclusive pararon todos los centros privados de los médicos que se hacen outpatient, no los dejaron hacerlo por dos meses. Luego lo empezaron de vuelta y lo pararon otra vez y parece que los tres chiflados están a cargo del asunto acá. O sea que ahora estás pudiendo operar o no? El lunes pasado abrieron todos, correcto, sí. Lo que pasa es que el miedo que tienen los pacientes ahorita es grandísimo, entonces legalmente hay que darles unos papeles que firmen, que ellos están conscientes que pueden coger el corona y imagínate, eso le da un miedo a los pacientes grandes y ha bajado el volumen en la ciudad de implantes y de cirugía lectiva ha bajado significante. Lo que pasa es que Florida fue uno de los estados más golpeados, no? Correctamente, correctamente, correctamente. Particularmente esta área de aquí de Miami por la cantidad de migrantes que hay y gente que entra y sale y hay una cantidad de locos que no se cuidan, no se ponen máscaras y andan por ahí. Entonces fue un problema muy grande. Pero ya está bastante controlado todo y ya están bajando los casos. Una barbaridad. Ya los positivos bajaron de un 20 por ciento a un 8 o un 7 por ciento ayer y el número de casos bajó de 15, 12 mil al día. Ahora estamos como en 2 mil, 3 mil casos nuevos al día. Y en el hospital solamente tenemos más o menos como 30 pacientes de COVID y hay como 6 en el ICU. En un momento tuvimos 200 en el Mercy, que es un hospital de 400 camas. ¿Y ustedes cómo están allá? Sí, parecido a nosotros. Ahora estamos con 2 mil, 3 mil contagios por día en el país. Y en el hospital tenemos unos 130 internados, de los cuales 30 o 28 están en ICU para una terapia que tiene 45 camas. Y un hospital que tiene entre los dos 600 camas. Así que estamos parecidos. Estamos operando un 40 por ciento más o menos de lo que operábamos el año pasado en esta época. Y vamos creciendo. Y la gente tiene un poco de miedo, pero como ya ha pasado 5 meses de cuarentena, los que estaban allá para operarse no aguantan más. Y bueno, probablemente acá se operan bastante antes que allá. Probablemente la severidad del problema de acá es los pacientes tienden a operarse más rápido, porque yo creo que el americano, a diferencia que el latino, quiere a las cosas ayer y las quiere rápido. Y ahí como todo el mundo tiene habilidades de seguro y hospitales donde les cubre todo, pues yo creo que ahí se opera bastante más temprano que allá. Sería algo interesante en algún momento que miráramos, en términos de hacer un proyecto junto, de mirar 50, 100 casos consecutivos y tratar de medir la severidad de la enfermedad en estos pacientes. Yo creo que encontraremos cosas muy interesantes. A mí siempre me sorprendió eso, que cada vez que voy a un congreso americano, las radiografías que muestran de cirugía primaria tienen todavía bastante espacio articular. Y a nosotros, bueno, son tonis 10, ¿no? Así que eso sería bueno revisar. No sé si eso es por, puede ser por iniciativa del médico, ¿no? Que le recomienda la cirugía. Sí, yo creo que es una combinación porque también el paciente quiere ver cosas en la televisión y, o sea, quiere hacer cosas bastante más rápido y no quieren esperar, quieren hacerlo enseguida. Entonces, es algo que yo creo que es una combinación. Y aquí obviamente también está que el médico tiene que pagar la renta. Tiene que, fundamentalmente, es otra onda que empuja. Y aquí hay bastante más gente que allá, yo creo. Pero si tú miras los porcentajes de los médicos que hacen artroplastía primaria, yo creo que acá hay un porcentaje más alto de médicos que no deberían estar haciendo, pero la hacen, ¿no? Sí. Carlos, bueno, más allá de agradecerte muchísimo por estar, te quería comentar que está el doctor Luis Músculo conectado. Ahí lo veo, pero se está escondiendo atrás de la cámara. No me deja saludarlo. Don Luis, saludo. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Se ve muy bien, don Luis. A vos se te ve espectacular. Muy tropical ahí, che. Yo quiero ser como usted cuando sea grande. ¡Ah, pá! Decime, mi visa hizo todavía en el canal ahí, con la lancha al borde y rodeo de perros. ¿Tenías los perros todavía, no? No, la mujer, después que firme el papel, se deshizo de los perros. Me dijo, ¿los perros o yo? Y no pude, no pude. No, pero me mudé a una casa un poquito más grande porque no había espacio para los niños. Tengo dos niños chiquitos ahora, no tan chiquitos, 12 y 13, y estamos bobos con eso. Pero tengo el bote atrás y salimos a pasear. Eso es lo que hicimos en la pandemia, porque cerraron todas las marinas de Miami. No podía en ningún barco que estuviera en una marina salir, pero como lo tenía en la casa, montaba la familia. Nos íbamos ahí a desayunar y almorzar en la bahía y nos mantuvo eso, nos evitó que nos matáramos. Porque la pandemia esta, la verdad que con dos muchachos de 12 y de 13 años fue candela. Ha formalizado mucho tu vida ayer entonces, ¿eh? Estaba un poco más desordenada en ese momento. Increíblemente, sí. Increíblemente. Bueno, te mando un abrazo, te voy a estar acá. Igualmente, Luis. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Espero verte pronto. Igualmente. Gracias, Doc. Bueno, Carlos, vamos a hacer una presentación formal de algo que es un encuentro informal, porque como te conté, esto es un encuentro que hacemos con nuestra familia ortopédica, que incluye al alumni del centro de cadera, que son los cirujanos que han estado con nosotros un año o más para formación, a los residentes rotantes, que son varios en este momento, a los fellows actuales y al grupo que ya conocés. Está Frank Picaluga, también creo conectado desde el campo, no sé si tiene buena conexión. Y bueno, y el resto del equipo. Así que, puede ser una presentación. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Ahí está Frank. Muy bien. Acá están por retirado. Pasándola bien, recogiendo los frutos de tu trabajo. Así es, así es. Bueno, Carlos, es profesor adjunto de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Miami, es ex presidente de la American Association of Hip and Knees Surgeons, y una pequeña biografía de Carlos, que uno entiende por qué después este tipo de profesional hace la diferencia. Carlos tiene una licenciatura en Matemática y Maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad de New Orleans, hizo la residencia en California, en San Diego, y una especialización en el Johns Hopkins de Baltimore, que es profesor adjunto de Ingeniería Mecánica en Florida, en la Universidad Internacional. Fue presidente de ACAS, como les mencioné, y fue también presidente de la Sociedad de Ortopedia del Estado de la Florida. Tiene, yo creo que mucho más de 350 publicaciones, un poquito, me va a trazar, Carlos, tenés más de 400, creo. Y algo que es muy importante, que Carlos es fundador de Operation Walk Estados Unidos, que es una asociación sin fines de lucro que va a países en vías de desarrollo, para los que no lo conocen, van unos 10, 15 cirujanos de cadera y rodilla, y concentran muchísima patología en una semana, Carlos, más o menos. Sí, en tres o cuatro días hacemos 60, 65 cirugías. Es un grupo espectacular, y la que yo me dediqué y fundé fue la de proveerle a los pacientes pobres en Estados Unidos, porque la sociedad Operación Camina la creó Larry Doerr en Los Ángeles, y tiene 12 capítulos a través de los Estados Unidos, y cada uno de los capítulos es un líder grande en artroplastía, en mundial, ¿no? Son gente sumamente importante y famosa que han creado estos capítulos y ellos hacen viajes. Yo nunca he pensado que el capítulo de Miami debe de existir, porque yo creo que debe ser algo que se enfoque a dónde vamos, no de dónde venimos, pero no he podido convencer al grupo de la asociación de que le cambie la misión, entonces creé una, porque nos criticaba mucho que nosotros íbamos a lugares como a Honduras, a Nicaragua, a lugares donde había esta necesidad, y no atendíamos a los pobres de aquí, de Estados Unidos. Entonces, entre cinco de nosotros, Chip Ranawatt y Gil Scuderi de Nueva York, creamos esta asociación para hacerlo en Estados Unidos, y fundamentalmente en una semana en diciembre se operan 500, 400 pacientes que no tienen recursos en Estados Unidos. Ya yo no pertenezco a la organización, el que Adolf Lombardi es el presidente, y Larry, que ya está llegando cerca del final de su carrera, que ya él no opera, le ha dado la fundación a ACAS. Entonces, le ha puesto al ACAS en las manos esta organización, y juntó las dos, Operation Walk USA y Operation International. Pero es algo muy especial para mí, yo como tú me siento muy afortunado del trabajo que tengo, de poder hacer que la gente camine, y de poderle dar a una persona que tiene dolor alivio, es una de las profesiones más espectaculares que hay en la tierra, inclusive las cosas que nosotros hacemos están en el libro, levántate y anda, es una cosa increíble. Y acá, pues como para ti, nos pagan bien, tenemos una buena vida, somos muy afortunados, y yo doy una semana todos los años de mi vida, eventualmente voy a dar más tiempo, porque cuando mis hijos salgan de la casa, pues voy a poderme dedicar cinco o seis meses, porque no hay acceso a estas operaciones en muchos países. Por ejemplo, en Honduras, un país de 11 millones de personas, no se hace ni 500 próstesis. Es una cosa, y es una tecnología que es relativamente, se puede enseñar a ellos mismos para que lo hagan, enseñarles a pescar, como dice en el libro también, ¿no? Y entonces es algo que yo, el resto de mi carrera, voy a estar dedicado a ayudar y a devolverles un poco de lo que nos dan, porque es algo muy, muy bonito. Cuando uno va a estos sitios, no sé si tú has ido a alguna de las misiones. No, lo que yo he visto es ir a Guatemala, y después no sé por qué problemas. Si llegas a ir a Honduras en algún momento, me avisás, porque tengo especial interés, tengo familia en San Pedro Sula, y me encantaría ayudar en ese país. Perfecto. No, es una organización un poco desorganizada, porque no ha cuajado bien toda la misión con el grupo del board. Nombraron un board, y el board lleva un año, va a ser dos años de existencia. El cirujano que todavía está a cargo de todo, el Larry Doerr, pero como está retirado, ya no opera. Él piensa que la independencia de los diferentes grupos debe ser importante, y no se mete mucho. Yo me senté con él y le dije, oye, vamos a arreglar esto y ponerlo como operación Smile, que es una operación que tiene millones en el banco, y tienen aviones y todo. Y estamos ahí tratando de convencerlos de que haga eso, así que yo no voy a parar de hacer eso. Ahorita mismo, cada grupo recoge los fondos, cada uno de estos viajes cuesta 200 mil dólares. Y cuando yo fui presidente de la ACAS, logré que los CEOs de las compañías grandes nos prometieran que nos iban a dar los implantes sin ningún costo. Y ese es el gasto más grande, son 800, 900 mil dólares que llevamos en implantes a estas misiones. Y se ponen 60, 70 implantes. Se hacen muchas rodillas bilaterales. Hay gente, por ejemplo, en El Salvador, que viajaron 15, 16 horas en guagua, acostados en una tabla, porque no podían sentarse de caderas fusionadas por diferentes enfermedades. Y es una cosa muy linda, porque al final de la misión caminan contigo y uno llora, porque es un cambio de vida que uno le lleva a esta gente muy grande. Así que empezar un capítulo es bien duro, porque hace falta bastante plata. Y la organización central, yo creo que en algún momento, si le pudiéramos hacer una biopsia de cartera a la esposa de Steve Jobs, a la esposa del CEO de Microsoft, o a alguien de esta gente que tiene 12 o 15 billones que quieren dar, sería algo muy lindo. En algún momento lograremos algo así. Hola, ¿se me cortó a mí solo? Sí. Perdón. Ahora te oigo, no, tranquilo, ya te oigo otra vez. Sí. Se me cortó el zoom, los chicos están con una clase y se ve que se saturó. Bueno, Carlos, estamos atentos a tu conferencia de materiales de atroplastía del siglo XXI, así que cuando tú quieras. Ok, me hace falta que me deje el control para poner el screen mío. Ya lo tiene, doctor. Cuando quieras compartir pantalla. Ahí. ¿Lo están viendo ahí? Ahí se ve genial. Perfecto. Ok. Pues esto es una de mis pasiones en la ortopedia, la mecánica y los materiales, porque tuve la oportunidad de estudiarlos a fondo antes de ser médico y he continuado durante mi carrera dando clases a las diferentes generaciones de ingeniería respecto a los materiales quirúrgicos. Los hospitales trabajan fundamentalmente a base de plata, ¿no? Y entonces quiero empezar la conferencia enseñándoles algo muy especial. Probablemente alguno de los cirujanos más senior de ustedes hizo este caso. Esta pacienta me vino a ver el jueves. Tiene 48 años y esto es bien especial y bien bonito y es un orgullo para ustedes. Esta muchacha se hizo a los dos años osteotomía bilaterales del fémur cuando tenía dos años de edad y me llegó a la oficina, estaba trabajando todavía, estaba haciendo súper bien y le pregunté, ¿dónde te operaste? Me dijo, en el hospital italiano hace 42 o 43 años. Entonces, esta radiografía está espectacular. Si hubiera ido a cualquier otro hospital en el mundo, yo no creo que hubiera logrado lo que ustedes lograron, el talento que ustedes tienen ahí para esto es espectacular. Y a esta muchacha, obviamente, ya le llegó el turno de la artroplastía en la cadera izquierda, pero ya tiene casi 50 años y con los materiales de fricción que tenemos hoy en día, yo creo que solo va a necesitar una operación. El lado derecho no tiene ningún dolor todavía, a pesar de que se ve un poquito feo, pero si te interesa, Martín, si quieres que haya algún muchacho que quiera escribir un case report, esto es una cosa que no vemos muy frecuentemente, un seguimiento de 40 años en una osteotomía, si se pudiera encontrar la cirugía original y la radiografía en algún lugar sería bonito para alguno de los residentes, podríamos hacer un case report. Pero anyway, Seguro que la tenemos porque el centro de ortopedia infantil registra todo desde hace 60 años. Y la muchacha tiene unas memorias muy lindas, también se operó la rodilla porque tuvo una rótula que se dislocaba. Pero anyway, vamos a seguir con la conferencia de hoy, pero quería empezar con esto porque fue una casualidad que me llegara ayer a la oficina. Todos nosotros, cuando nos volvemos ortopedas, tenemos que ser parte de ingenieros porque hay muchísima mecánica y hay muchísima física en todo lo que hacemos a diario y hay una cantidad de plata gigantesca en el asunto. Estas son algunas de las compañías que hacen los implantes y en los años 80, 90, se vendían en el mundo aproximadamente 600, 400 millones de dólares de implantes. Hoy en día estamos en los billones de dólares, quizás 40, 50 billones de dólares. Ha habido un interés económico grandísimo. Y hay fabricantes multinacionales chiquitos que han desaparecido, como el Implex, que lo compró la Simmer, la Wright, que la acaba de comprar la Striker, el OIM se fue en quiebra. El Implant Technology fue una compañía que empezaron en New Orleans, el profesor mío, en los años 80, que crearon el Tulane Hip, que desapareció también. Y fundamentalmente, algunos van y vienen, pero hay otros que no. Ustedes tienen los fabricantes nacionales locales y los de Brasil y algunos fabricantes de India y los multinacionales grandotes, que ahorita mismo son probablemente los más grandes del mundo. Los ortopédicos que trabajan con esta gente son probablemente también de los más influenciales que hay. Y la Simmer se ha comido la Intermedic, se comió a Biometi, se comió a la Solcer y Striker a Homédica y Osteona. O sea que básicamente ha habido una consolidación muy grande de estos fabricantes gigantescos y no son todos iguales. Estos fueron algunos de los problemas que vimos en la parte temprana de recubrimiento o materiales porosos en los implantes y fueron básicamente errores de ingeniería porque a la hora de hacer y pegarle las bolitas al metal lo calentaron demasiado y no utilizaron una atmósfera adecuada y fundamentalmente hubieron a nivel de los microgranos en estos implantes hubieron básicamente defectos grandes que causaron que se rompieran muchos de esos implantes y a través de mucha investigación particularmente en el área de materiales se resolvieron estos problemas y hoy en día es algo rarísimo que ocurra. Pero no son todos iguales y en Ortopedia básicamente tenemos tres diferentes materiales básicos que utilizamos que son los metales, los plásticos y la cerámica. Si miramos nuestro mundo hoy en día el mundo de nosotros hoy es completamente distinto que hace 20 años. Nosotros ahora hacemos compras a través del internet en Amazon podemos mirar en Google otra gente. Estamos teniendo una conferencia aquí casi dos mil y pico de millas de diferencia y hablando y compartiendo. Tenemos maneras de pagar electrónicamente. Muchos de los residentes ya no leen, solo van a YouTube y ven videos. O sea, se ha parado de cabeza todo lo que hacemos y ha sido una cantidad de cambios que están ocurriendo constantemente. Aquí, por ejemplo, dos de las compañías de seguro gigantescas acaban de ser compradas por CVS que es la compañía que básicamente que vende, que tiene farmacia. Entonces están estableciendo clínicas de medicina primaria y probablemente no va a haber médicos primarios nada más que para la gente que tiene plata porque van a ser baratos, van a estar en la esquina de la casa y van a ir a ver a estos médicos en esta clínica y no van a tener que esperar porque va a ser todo por computadora y le van a dar la medicina y se va a ir para la casa con la medicina. ¿Para qué van a ir a la oficina de un médico y esperar cuatro horas? El mensaje que quiero darle con esto es que todo ha cambiado de una manera espectacularmente radical en poquito tiempo. Música, por ejemplo, ya no se venden CDs, no se venden discos, ahora es todo stream music, o sea, yo no tengo por qué comprar música porque con una suscripción a Apple o a Spotify tengo tres millones de canciones que puedo escoger, un cambio radical. Sin embargo, para nosotros en Ortopedia, en esta diapositiva que están aquí, esta diapositiva la presenté yo en el 1978 en una conferencia de ingeniería en la Universidad de Tulén cuando estaba estudiando y no hemos cambiado mucho. las cosas básicas que nosotros hacíamos en ese momento se basaban en aleaciones de cobalto cromio y de titanio aluminio y habían los entrenados en Europa que creían en el acero inoxidable y todavía quedan algunos que implantan caderas de acero inoxidable. Obviamente estas aleaciones han cambiado bárbaramente pero los componentes principales siguen siendo cobalto cromio molídero y titanio aluminio banano y en los plásticos pues hemos evolucionado y ha habido plásticos con fibra de carbón ha habido una serie de cambios pero sigue siendo el básico el polímero básico que es carbón hidrógeno que es el polietileno y hemos avanzado cómo se manufactura cómo se esteriliza pero no ha cambiado tanto o sea que la razón que esto ha ocurrido es porque funciona muy bien y yo creo que en los próximos 5 a 10 años tampoco van a cambiar estas cosas básicas mucho entonces es bueno entender y comprender las diferentes partes de esto y básicamente el único metal nuevo que se ha añadido en notas nuevas ya lo tenemos casi 15 años es el Tántalo que básicamente es dominado por una compañía que es la la Simmer y la empezó una compañía más pequeña que se llamaba Implex y yo participé un poco con ellos cuando empezaron la compañía y de verdad que yo no pensé que iba a llegar hasta donde ha llegado ese material pero definitivamente que todos estos materiales tienen características o adjetivos que se pueden utilizar para describir lo que son la maleabilidad la fuerza cómo se comportan en fatiga la biocompatibilidad el módulo de elasticidad y la resistencia a la corrosión y dependiendo de quién los manufactura y cómo lo hacen algunas compañías se copian de otras compañías particularmente yo tuve la oportunidad de viajar a China y en Beijing visité dos o tres casas que manufacturaban los implantes y en ese momento yo fui parte del grupo de diseño de la CR High Flex de la Simmer una rodilla básicamente un poco revolucionaria porque en ese momento no había diseño que dejara que con seguridad pudieran pasar de 190 grados y fundamentalmente en China tenían una cantidad de copias igualitas idénticas a la rodilla de la Simmer en ese momento y tuve la oportunidad de ver dos o tres rotas que se habían roto el componente femoral uno de los cóndilos posteriores roto y básicamente copian algunas cosas pero no pueden copiar otras y algunas compañías pequeñas pues recortan en algunos lados para ganar más plata o sea que el mensaje es que no todas las compañías son iguales y que fundamentalmente hay que conocer la compañía que uno usa y ver bien exactamente qué cambios se le han hecho y cuál es la historia de la aleación que están utilizando cuando vamos a la cerámica está el circonio el aluminio y los fosfatos de calcio y ahora mismo está de vuelta en Estados Unidos algo que yo pensé que había desaparecido que es la recubertura de hidroxiapatita en los implantes ahorita mismo las tres compañías grandes tienen recubrimiento de hidroxiapatita en los tallos primarios no 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 es algo que básicamente yo creo que sea necesario pero para el mercadeo le han puesto el el la hidroxiapatita a todos estos metales y fundamentalmente la data dice que no quizás acelera un poquito la osteointegración pero que no es no es gran cosa y el costo extra de esto pues básicamente es bastante y si uno no le pone la hidroxiapatita correctamente al metal se puede despegar y crea particulados es algo interesante que estamos volviendo al futuro con la hidroxiapatita y los fosfatos de calcio los diferentes suplementos de hueso pues hoy en día no han cogido tanto porque no se está utilizando tanto la cerámica en en pares de fricción yo he tenido la oportunidad de mirar dos o tres de esta y ocurre la truneonosis con la cerámica eso no cabe a mí no me cabe la menor duda yo he mirado y dentro de las cabezas de cerámica como pueden ver en esta particular pues se ve que hay metalosis ahí dentro la cerámica como les voy a demostrar en una diapositiva que viene próxima es el material más duro que existe en la ortopedia o sea la dureza de un material es la resistencia a la penetración y básicamente es bien dura y cuando uno le engancha una cabeza de cerámica a un a un tronio de titanio titanio es el material más suave que tiene la ortopedia yo a mí no me gusta ese par y yo tengo varios casos que yo he utilizado las cabezas de cerámica pero es en casos de alergia es donde único yo utilizo la cerámica en mi en mi cirugía yo les explico a los pacientes que básicamente las cerámicas nuevas cuando me lo piden porque muchos pacientes vienen y piden yo quiero doctor yo quiero la cabeza de cerámica y yo les explico básicamente que los chances de que se rompa una cabeza de cerámica son uno dependiendo a qué manufacturero uno le crea y qué tipo de cerámica uno esté utilizando uno en dos millones tres millones y las cabezas de metal nunca se rompen cero entonces usualmente me dejan hacer lo que yo escojo y en general yo no no me gusta ni utilizo cerámica en cirugía primaria menos que haya un problema de alergia los plásticos que tenemos hoy en día son básicamente muy similares lo que teníamos hace 30 años el metacrilato polietileno y la hidroxiapatita fundamentalmente hemos resuelto el problema de fijación esta es la la PCA una una cadera que básicamente tenía el mercado mundial de la de las caderas en los años 80 y tempranos 90 el profesor mío fue uno de los de los diseñadores David Hungerford y habían seis cirujanos uno en Cleveland Clinic Lester Borden estaba el el surafricano Tony Headley en UCLA y David Hungerford que estaba en John Hopkins fueron los tres principales que trajeron la revolución no cementada y luego el 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 gran argentino Jorge Galante y William Harris trajeron esta superficie que básicamente son pedacitos de cable cortados y apretados a presión que es una superficie sumamente exitosa que todavía se utiliza en muchos sitios y que funciona bárbaramente el metal de fibra y a través de los años perfeccionaron la técnica de pegar estos pedacitos de de cable y crear una superficie tridimensional que fundamentalmente funciona muy bien yo he entrado en casos de 20 y 30 años de evolución donde el plástico se gasta y y me cuesta un trabajo sacar esto bárbaro y en par de casos lo he dejado y le he cementado un plástico arriba porque están también fijos y el paciente está bastante mayor que no hay por qué hacerlo esto es más o menos todavía se utiliza en algunos casos algunas compañías que son las bolitas y básicamente crean también una superficie que funciona y el plasma spray que es relativamente reciente en esta en este grupo de materiales para fijar para fijar implante y funciona también bárbaramente bien la cosa nueva son las espumas todas las compañías tienen algún tipo de espuma todo obviamente imitando al tántalo son materiales que tienen 70 y 80% de aire dentro no se pueden fabricar pedazos grandes de estas espumas pero se le puede poner la espuma arriba a los metales y a través de diferentes técnicas se pegan muy bien y no no se no se sueltan esto también se está utilizando para llenar defectos o sea están utilizando esto en vez de alo injerto porque a través de los años en algunos centros han tenido mala experiencia con alo injerto y han dejado la mayoría de los cirujanos americanos de utilizar alo injerto y están utilizando básicamente espumas metales para llenar los huecos y los defectos y el hueso crece ahí dentro y fundamentalmente no se no se desaparece con los años como algunos de los alo injertos entonces básicamente ha habido una serie de estudios grandes con estas espumas y son relativamente funcionan muy bien tienen son unos pares de fricción que son se pegan y funcionan bárbaramente bien la biocompatibilidad de los materiales hoy en día fundamentalmente no es un problema es un problema para traer cualquier metal nuevo al mercado y a la artroplastía porque probar que un material es biocompatible cuesta un poco de plata entre 8 a 10 millones de dólares entonces cualquier compañía que esté tratando de entrar algún material nuevo a la ortopedia para implantarlo tiene que demostrar que el material es completamente biocompatible y se compara con los otros y fundamentalmente cuesta carísimo probar la biocompatibilidad y hay que hacer estudios relativamente complejos y difíciles y aquí ven unos osteocitos entrando los canalículos en una superficie de cerámica que probablemente es una de las de las superficies más osteofílicas que existen entonces estas son básicamente las curvas que yo les enseño a los residentes y a los fellows que le van a preguntar y le van a hacer la vida imposible si no la entienden en los exámenes de certificación de board acá y son bien fáciles de entender o sea la elasticidad de un material es de formación recuperable perdonen la falta de 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 entender esto en español pero como estudié yo estudié la ingeniería en inglés y la medicina en español así que se me es más fácil hablar como médico en español que como ingeniero pero el área bajo la curva es lo que se llama toughness y es una combinación del comportamiento elástico junto con el comportamiento plástico de un material y en algunos materiales el toughness no es muy bueno por ejemplo en la cerámica aquí pueden ver que en la cerámica si uno mira el área bajo esta curva que se rompe sin deformidad entonces las cerámicas no tienen casi ningún tipo de deformación plástica solamente tienen deformación elástica y se rompen y aquí vemos donde cae el hueso y los plásticos como están y esta es una curva de stress strain que se llama que son las curvas básicas esto tiene aplicación directa en la vida de los cirujanos esta fue una presentación que hice en la sociedad nacional de cadera acá mirando al dolor de muslo que es algo que fue sumamente terrible en la primera generación de implantes no cementados este dolor de muslo era algo que uno le quitaba el dolor al paciente que tenía en la nalga y en la ingle y estaban contentos y a los tres cuatro seis semanas venían que le dolía ahí me duele me duele me duele doctor que hago y fue un problema que tuvieron principalmente los tallos de cobalto cromio que eran tallos grandes y gruesos como el AML que fue producto de un cirujano un par de cirujanos en Virginia doctor Charlie que está todavía vivo pero no está desafortunadamente demente y el PCA que fue otro implante de cobalto cromio estos dos implantes fueron de cobalto cromio que el cobalto y cromio como verán ahorita tiene un módulo de elasticidad sumamente alto comparado con el titanio y este implante que están aquí que tuvo otro problema fue el Miller Miller Galante que lo diseñó Jorge con Joe Miller de Canadá y fueron los tres que compitieron cuando la generación de implantes no cementados salió y entre entre los tres tenían 99% del mercado de fijación porosa mundial y lograron cambiar la manera que se hace cirugía de cadera entonces la transferencia de fuerza a través de estos implantes cuando tienen cobertura rugosa en la parte proximal pues es lo que queremos que no haya transferencia de esfuerzo acá abajo para que no haya dolor sin embargo en algunos diseños hay la rigidez flexural que se llama que es una combinación de la geometría del implante con el módulo de elasticidad del implante o sea no es solo el módulo sino como uno pone el material alrededor del eje de rotación y entonces miramos unos casos míos a través de los años y miramos las diferentes remodelación que había habido con algunos casos a través de los años y básicamente encontramos que el cobalto cromio tenía el WOMA que es obviamente una medida canadiense que es al revés mientras más alto es peor el cobalto cromio tenía unos scores bastante peor que el titanio a los 7 años el dolor era bastante más grande en los pacientes con cobalto cromio comparado con los de titanio el mismo tallo con la misma geometría o sea la de Pew cuando empezó a hacer estos tipos de tallos que era la triple cuña tenía una triple cuña básicamente exclusivamente de cobalto cromio y fue por la que yo empecé yo empecé con esa y luego un grupo de nosotros convencimos a la de Pew de que definitivamente que tenían que cambiar y hacer el material y hacerla de titanio entonces tuve la oportunidad de mirar dos diferentes el mismo diseño cambiamos un poquito el offset del cuello cambiamos un poquito el tronio cambiamos un poquito pero bastante similares y fundamentalmente esto es lo que ocurre en esta punta aquí cuando uno mete algo bastante duro dentro de algo no tan duro en esta punta aquí hay remodelación microfractura lo que sea pero hay definitivamente dolor y causa un dolor de cabeza porque en general se va pero toma a veces 24 meses en lo que se va y en algunos casos extremos y no se va y entonces hay o que sacar el implante o y cementar o hay que ponerle unas tablas unas tablas de a los injertos de tibia alrededor que le alivia o denervamos completamente la diáfisis del fémur yo no he tenido que hacer eso nunca pero he visto casos que han hecho por ese problema entonces la CIMER sacó este implante yo puse más o menos como 30 o 40 de este implante que es un material compuesto con el el core o la parte interna de cobalto cromio y y la parte de afuera de un plástico que se utiliza todavía hoy en día en cirugía de columna que es el PIC el polyester ester ketone y estos implantes que yo he puesto están haciendo muy bien lo que pasa es que es un implante carísimo costaba el doble tenía un tronio grandísimo también que si uno no lo ponía bien había pinzamiento y problemas y el costo fue lo que lo mató el recubrimiento de afuera era de la fibra de titanio entonces se integra muy bien yo no he tenido que sacar ninguno de los que puse y los puse porque el paciente tenía un canal tan grande que hubiera tenido que utilizar un implante bien bien grueso y esos son los implantes mientras más grandes son los implantes más problemas de dolor de muslo hay y este fue uno de los que lo que fracturé el febol poniendo lo que era uno de los problemas de este implante como es un implante que uno no conoce que había puesto poquito de los primeros diez que puse fracturé uno o dos y entonces se le puse esta alambre de luz y no hubo problema pero desagradable que uno esté haciendo una cirugía primaria y de momento siente que se rompe algo porque como la manufactura no era muy exacta tampoco o sea ponerle el plástico no era muy exacta y la tolerancia de manufactura no era relativamente confiable y entonces se empezaron a poner diferentes tipos de diseño en la parte baja de los implantes para tratar de bajar la rigidez y aquí pueden ver básicamente el diseño del desplazamiento con los diferentes tipos de determinaciones que se ponen ahí entonces voy a hablar un poquito de los pares de fricción y de los problemas que hemos visto con esto y luego me gustaría que tuviéramos una conversación que alguien me pregunte entonces aquí vemos uno de los desastres más grandes que se han visto en la ortopedia mundial que fue el metal en metal que fue prematuro pusieron más de 300.000 de estas prótesis en Estados Unidos y le costó a la Johnson más o menos como 7 billones de dólares en demanda y fundamentalmente creó un desastre de confianza creó un desastre legal yo tenía pacientes que venían que yo los estaba viendo yo veo a mis pacientes todos los años por los primeros 5 y luego voy a los 10 y luego a los 15 y venían año 1 sin problema año 2 sin problema año 3 sin problema y cuando salió esto en el New York Times venían con dolor me duele doctor usted me puso uno de esas caderas entonces los abogados en los diferentes lugares en Estados Unidos estaban consiguiendo que la Johnson le diera un millón de dólares a los pacientes que tenían estos implantes de metal en metal y se ponían bravos yo no puse ninguno nunca me gustó el concepto y gracias a Dios nunca puse ninguno pero los pacientes se ponían bravos cuando yo les decía que no tenían metal en metal porque ellos estaban seguros que le iban a dar su millón de dólares y fue un problema porque continuamente entre el año 2012 y el 2015 venían continuamente con dolor que nunca habían tenido antes y creó una una gran batalla legal entre la Johnson y los cirujanos y fue uno de los peores desastres que hemos tenido nunca en ortopedia el otro problema que tenemos con los metales metales es la hipersensitividad y los pseudotumores aquí ven un pseudotumor gigantesco en un paciente y lo que uno ve cuando entra ahí es un desastre esto quema hueso quema tendón quema nervios y se deja y fundamentalmente hay que caerle arriba a estos pacientes que tienen metal en metal y vigilarlos muy de cerca hoy en día el metal en metal ha desaparecido en cirugía primaria menos el reemplazo de superficie que está en la unidad de intensivo con COVID y no no nos va a durar mucho más ahora uno de los tenistas famosos se acaba de poner una y acaba de ganar uno de los torneos y la gente que lo usa y a lo mejor alguno de ustedes es un proponente grande de reemplazo de superficie dicen que tienen 10, 12 años de seguimiento y yo creo que quizás en algunos pacientes puede que funcione pero el riesgo yo creo que no vale la pena y yo creo que con los pares de fricción que tenemos hoy en día un paciente puede tener un resultado largo a la misma vez y dejar que un paciente con un implante juegue tenis y haga impacto yo no creo que esté bien y yo no no dejo que a mis pacientes lo hagan pero muchos de mis pacientes lo hacen no me escuchan y mucho de la gente que básicamente está haciendo esta cirugía pues lo hace los plásticos nuevos definitivamente que han mejorado una barbaridad y lo más importante que hemos logrado es mejorar la esterilización para que sean implantes que duren y se gasten menos o sea a través de irradiación cogemos y hacemos alto entrelazamiento entre las cadenas de polímeros y ya tenemos data de 15 años que este de alto entrelazamiento fundamentalmente el impacto es gigantesco baja de 1 o 2 milímetros al año a .01 milímetros al año con algunas diferentes modificaciones y el altamente entrelazado se ve más o menos así y es un desgaste mucho menor que se ve cuando estamos viendo esto la vitamina E no estoy convencido que vale el dinero que se está gastando en esto sin embargo hay varios centros que utilizan todo con vitamina E yo no lo utilizo no creo que sea necesario pero lo estoy mirando y estoy esperando la información de los 10 años de centros independientes que que me digan si vale la pena aquí la vitamina E básicamente cuesta más o menos como 200 o 300 dólares más por cirugía y y hay algunas limitaciones algunos manufactureros con algunas copas no tienen vitamina E entonces limita en algo pero no no estoy seguro el mensaje que siempre me gusta dar cuando hablo de plástico es que chequense la fecha de expiración y chequense que el entrelazamiento alto esté hecho bien reciente un manufacturero pequeño en Estados Unidos sacó un polietileno de alto entrelazamiento y ya aquí en Miami había uno de los diseñadores de esa compañía y ya yo he revisado dos pacientes de 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 temprano con este plástico entonces tuvieron un problema en la manufactura del plástico temprano que supuestamente ya lo resolvieron pero es algo que los los tres grandes no tienen problema con eso ni han tenido problemas y hay data de ya de 15 a 20 años y entonces eso es lo que yo trato ¿qué más viene por ahí? yo creo que estrugionosis es un problema que va a haber muchísimo en los próximos 5 a 10 años porque no se reporta mucho este fue un trabajo que yo hice que publiqué en el en el JBJS tengo un repaso de la tronionosis con uno de los fellows y luego hice un estudio un análisis de los elementos finitos de lo que ocurre ahí y básicamente hay una ignorancia grande de lo que es un tronio en términos de de los muchachos jóvenes que están entrenando en ortopedia asumen que es algo bueno y que todos son iguales y no 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 es lo mismo la modularidad se introdujo obviamente para podernos dar la habilidad de cambiar la tensión entre los los implantes y de reproducir básicamente mejor el 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 offset de los pacientes y la biomecánica de las caderas y es todo el mundo hoy en día yo no yo no he puesto una monoblock nunca yo siempre utilizo la modalidad la modularidad y yo creo que con el tronio correcto no hay problema pero cuando el tronio no es el tronio correcto van a haber este tipo de problema donde hay acumulación de un material bien tóxico justamente en el área de unión y es un va a ser un problema entonces este fue un caso mío de uno de los implantes que yo puse en diez años después de la cirugía llegó con dolor bárbaro y tenía una tronionosis espectacular justo en el en el en el borde entonces este paciente el implante estaba completamente fijo completamente fijo y era un paciente bastante mayor ya tenía setenta y ocho años y lo que hice fue que lo limpie y le puse una cabeza de cerámica en estos casos eso es otra cosa que pienso que a lo mejor puede que funcione y entonces el fenómeno de tribu corrosión lo describió Josh Jacobs un cirujano ingeniero del grupo de Rush que muchos de ustedes lo conocen y básicamente definió la tribu corrosión como el sinergismo entre los factores mecánicos y los electroquímicos en un ambiente corrosivo y yo básicamente con uno de los profesores de ingeniería estudiamos los diferentes utilizamos un cono 12-14 que es el más común hicimos un modelo y utilizamos básicamente una técnica de ingeniería mecánica con de los elementos finitos y miramos lo que ocurre justamente en esa unión cuando uno pone una cabeza más grande miramos cabezas de 28 de 32 y de 40 esto está publicado en el journal de artroplastía si a alguien le interesa pero básicamente hicimos también una calculación simple de los 5 manufactureros más grandes en Estados Unidos y básicamente encontramos que la variabilidad de estos conos es espectacular miren este cono aquí lo chiquitico que es este cono entonces cuando uno le mete un cabezón grande a estos conos chiquitos van a ser problemáticos tarde o temprano yo creo que tarde o temprano este tipo de combinación va a ser problemático cuando uno pone el cono muy grande como este cono que está aquí puede que tenga problemas de dislocación porque hay pinzamiento más temprano uno fundamentalmente está cambiando el cociente cabeza cuello y eso trae problemas no sé si un cono tan largo así sea bueno pero el problema es que no se está estudiando esto muy bien porque hay mucha plata pero calculamos el área del cono basado en la longitud del cono y un cono de 10 milímetros tiene un área de 399 milímetros cúbicos perdón cuadrado y uno de 22 milímetros el cono de 22 milímetros de largo tiene casi 3 veces ok el área y como ustedes saben los esfuerzos son fuerza dividido por área mientras más grande sea el área menos el esfuerzo que ve ese cono entonces baja casi un 200% cuando se cambia y esta fórmula obviamente básicamente el estrés mecánico fuerza dividido por área y ven la cantidad de estreses que se ven en ese cuello y los esfuerzos el estrés mecánico principal en el área medial va de 20 a 43 megapascal que básicamente se duplica cuando uno pone estos cabezones grandes yo trato de no usar cabezas de 40 milímetros y entonces esto son diferentes gráficas de lo que está viendo ese cuello que no creo que se rompa el cuello pero hay un movimiento mecánico bastante alto 60-70% de una cuando uno utiliza una cabeza de cerámica utilizando una cabeza de cobalto cromio y entonces ven el movimiento cuando uno utiliza una cabeza más pequeña el movimiento es poco y cuando utiliza una cabeza grandota el movimiento es muy alto y lo que yo creo que va a causar eso cuando uno le mete 5-6 millones de ciclos por año es que a los 20-15 no sé 30 en algún momento porque estamos haciendo cirugía de cadera en pacientes muy jóvenes van a haber grandes problemas con tribu corrosión en esa área y van a haber problemas de dolores no creo que hay que ir a un cono grande de 14-16 yo creo que los conos de 12-14 están bien y hay otros factores que hay que pensar cuando uno está diseñando estos conos que envuelve el rango de movimiento aquí ven lo que ocurre cuando uno utiliza un cono más grueso uno pierde casi 40 grados de fricción de combinación y fundamentalmente yo creo que es un problema que nos va a dar una cantidad de dolores de cabeza gigantesco en el futuro entonces hay que prestarle atención y en estos pacientes que vienen con dolor después de muchos años con un tallo que tiene que tiene el cono chiquito y tiene un cabezón grande hay que estudiarlo con niveles de metal en la sangre y hay que quizás también estudiarlo con una resonancia si tienen la habilidad de que le hagan la supresión de metal que se hace en algunos centros para mirar bien la destrucción de tejido que puede ocurrir con esta sustancia tóxica que es la describió primero Jorge Galán de todas las personas del mundo el orso chromium phosphate se llama descubrió que esta sustancia es súper osteolítica y tóxica para las células óseas y lo publicó está en el JPJS en los años 90 era un visionero don Jorge yo fue una pérdida grandísima para la ortopedia y para mí porque era un gran amigo mío y me ayudó muchísimo en mi carrera y debe ser uno de los orgullos grandes de Argentina haber tenido un tipo como Jorge en Estados Unidos entonces vamos a parar aquí y me gustaría si tienen algunas preguntas o quieren conversar de algo gracias Carlos muy muy interesante todo lo que hablaste de materiales yo tengo algunas preguntas de materiales y de diseños por ejemplo cuál es tu opinión acerca de los tallos cortos los tallos que conservan parte del cuello y que se fijan en la zona cérvico metafisaria como para no invadir tanto la diáfisis ¿qué pensás de eso? yo creo que bien usados no van a dar problemas yo creo que el cirujano que no tiene mucha experiencia esa parte de distal lo ayuda a guiar y a poner el implante bien aunque a lo mejor no importa porque en los tallos estos de doble cuña cuando uno los pone en varo funcionan muy bien igual que si los pone en varo yo creo que puede resolver en el caso de cobalto cromio o en el caso de que se utilizan tallos que llenan la metáfisis el dolor de muslo o sea no creo que no creo que esté mal usarlo pero no creo que van a resolver ningún problema grande ¿no te parece que a futuro si se llegan aflojar se podrían revisar con un vástago primario convencional? es posible si no eso definitivamente que es uno de los argumentos grandes para utilizar estos tallos cortos lo que pasa es que si tú te fijas yo creo que resolvimos completamente el problema de fijación en el fémur yo creo que tenemos ya 20 25 años con estos tallos de doble triple cuña y el aflojamiento aséptico es mínimo menos de 1 o 2% y cuando se aflojan no se daña la parte distal sino que solamente hay que quitarlo y poner uno de fijación de oficiaria como te digo no creo que esté mal hacerlo yo creo que se deben estudiar y básicamente pero no creo que traigan nada a la mesa no creo que resuelven nada si estás teniendo buen resultado con los otros tallos y no creo que haya por qué cambiar bien ¿cuál es hoy tu implante de elección primario en cadera? la ML taper o la accolade de la striker tallos de doble cuña triple cuña alguna gente dice de titanio con superficie de plasma spray ¿en todos los casos todas las edades? 99% entonces todas las edades la única precaución que hay que tener con los pacientes mayores con osteoporosis es que hay que tener más cariño cuando uno los está poniendo porque puedes rajar el fémur si no tienes cuidado yo veo que llevo tantos años utilizando esto que ya no me pasa los primeros 100 que hice probablemente rajé como 5 o 6 y en los últimos 6 años creo que uno es roto y fue error mío definitivamente era una pacienta femenina cuando hay cuando hay fíjate cuando hay un fémur bien ectático cemento yo creo que el cemento funciona bárbaramente bien pero hay varios estudios muy buenos y de largo plazo de William Hossack publicó uno en osteoporosis que funcionan muy bien estos tallos inclusive en la presencia de osteoporosis bien superficie me dijiste que cerámica tenía un chico de 20 años o si perdón que como que te cortaste un poco cabeza de cerámica a quien le indicas solamente cuando tienen alergia de algo no creo que el gasto valga la pena y como te digo yo creo que poner un material bien duro arriba de un material bien suave no me suena bien entonces pero no creo que esté mal yo solamente es una filosofía yo creo que cualquiera de las dos funcionan bien después que el diseño del mecanismo de captura de la cabeza en el cono es bien importante y algunos manufactureros que they dabble on it fundamentalmente cogen las cabezas de cerámica que hace Ceramtech que es la manufacturera la gente que manufactura más cabezas de cerámica del mundo y no saben diseñar el otro lado del cono bien para que peguen bien entonces hay más micromovimientos y ahí van a haber problemas yo creo que las compañías grandes han resuelto ese problema y que el encaje de cabeza de cerámica en cono de titanio no es problema y yo creo que si la usan no tengo o sea no creo que esté mal pero yo creo que tenemos ya información de 25 30 años con el polietileno de alto entrelazamiento en pacientes jóvenes y yo creo que funciona tan bien que no creo que valga la pena estar inventando Mauro Robledo que es un fellow nuestro de San Juan pregunta si te parece que existe alguna diferencia en el comportamiento del tallo si a nivel distal es monoplanar tipo acolade o si es más cilíndrico ¿le das importancia a eso? No yo creo que el problema de más cilíndrico es que tiene un módulo de elasticidad una rigidez flexural más alta y no es necesario o sea no creo que no creo que importe si la redondez sea o sea la rigidez flexural es dependiendo del tamaño no creo que sea plano o no plano haga diferencia Bien ¿Qué opinión sobre los vástagos que tienen plasma spray encima? Los usos funcionan muy bien el acolade y el el ML taper los dos tienen plasma spray los dos tienen esa técnica de fijación funciona muy bien una cosa que es interesante cuando vayan al próximo congreso coge la llave del carro de tu amigo y ráspalo y los que tienen ellos afuera en los sitios donde te enseñan los implantes y te vas a dar cuenta que en alguno con la llave solamente le puedes quitar el plasma spray porque no saben ponerlo particularmente algunas compañías chiquitas que están empezando a hacer esto no 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 lo ponen bien igual que que la hidroxiapatita si coge una llave de carro algo que tengan en el bolsillo y le pones el implante en un papel y lo raspa vas a ver que se cae cuando se cae es que el grosor de 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 la hidroxiapatita es demasiado o la cristalinidad es muy pobre entonces si lo hace en la de las compañías grandes no no bien poquito sale casi nada o sea que puede te puedes dar cuenta de la importancia de la manufactura en estos implantes Fer tenés alguna pregunta si como está Carlos quería bueno felicitarte porque un tema que a todos nos apasiona y que muchas veces es muy complejo de leer tu conferencia lo hace muy claro y muy simple así que eso es la manera en que lo comunicás es muy bueno y hablaste de la trunoniosis como un fenómeno inclusive subreportado o que a futuro puede traer problemas y como dos preguntas tengo con respecto a eso uno como prevenir como cirujano que eso no te ocurra algo ya comentaste también hay recomendaciones de la técnica quirúrgica de secar el cono de ser prolijo en el momento de la implantación de la cabeza hablaste también que la cerámica si bien no la usás podría prevenir hay algunos reportes que podría prevenir utilizando cabezas grandes que no haya tanta trunoniosis pero como uno podría prevenir que ese fenómeno ocurra esa es la primera pregunta y la segunda es que muchas veces en cirugía de revisión uno se ve obligado por lo menos en nuestro país a combinar distintas marcas aludiendo que el cono es 12-14 con cono europeo universal pero después cuando uno investiga un poco los ángulos de ese cono denominado 12-14 son distintos vos pensás que eso combinar una cabeza de una marca con un cono de otra marca con una necesidad de una revisión es un mal acto o se puede hacer con seguridad a pesar de que haya diferencias angulares en esos conos 12-14 yo creo que le diste al clavo duro con lo que mencionaste del ángulo del cono es bien importante de tratar de evitar eso hay veces no se puede y no vas a sacar un implante en un paciente mayor pero el ángulo es vital si el ángulo es diferente van a haber imperfecciones en ese mecanismo de captura de cono cabeza y vas a tener un montón de grietas y esas grietas acumulan y van a ser problemáticas uno tiene que tratar siempre obviamente lo más posible de no hacer eso porque a pesar de que sean las dimensiones del cono obviamente son importantes pero el ángulo es tan importante como la dimensión o sea y te quema si puedes evitar eso trata de evitarlo lo más posible porque no es lo mismo yo lo he hecho igual que tú porque he tenido situaciones en la cual no tengo ninguna información el paciente viene un inmigrante que se ha mudado a Miami y no tiene acceso a nada no he visto el implante nunca le pregunto a los representantes de las compañías que yo conozco si reconocen el implante y usualmente le pido cuando tengo estas situaciones que no son frecuentes pero tampoco infrecuentes le pido a dos o tres compañías que me traigan que me traigan las cabezas de ellos y entonces ahorita recién te leí en algún sitio de una compañía que tienen como un metro que tú le puedes poner y te da una lectura no lo he utilizado y no lo leí muy bien así que no te quiero dar mala información pero hay una compañía pequeña que tiene como una regla para medir esto dentro intraoperatoriamente que cuando le quitas la cabeza le pones esto y te puede decir más o menos qué tipo de cono pero se debe de tratar de evitar y hay que limpiarlo como bien dijiste y hay que tratar lo más posible de que no se metan globos de grasa cuando le estás poniendo la cabeza y tratar de mantenerlo lo más seco posible tampoco te puedes poner muy loco con eso porque no no hay data para decir que eso es vital pero siempre yo trato de limpiarlo mantenerlo seco y ponerle la cabeza con un o sea y tienes que tienes que darle y estar seguro que selle yo siempre halo la cabeza de vuelta y trato de quitarla con la mano y la cerámica no creo que te evite trunionosis ni creo que sea la solución de la trunionosis yo creo que básicamente va a haber problemas de trunionosis con la cerámica cuando se usan cabezas grandes en cono chiquito porque la biomecánica de esa unión es bien bien compleja gracias Carlos vos sabés que la gente que manufactura la gran mayoría de cerámicas tienen la mira una artropatía de superficie que directamente la cerámica se incorpora al hueso es una cerámica porosa que tiene capacidad de incorporación ¿qué te parece eso? ¿cuáles son tus reflexiones? yo creo que es interesante el concepto pero el problema con eso es la rigidez de la cerámica o sea tú le estás poniendo un casco sumamente rígido a una cabeza sumamente flexible y yo no yo no empezaría yo no sería de los primeros que pusiera eso yo creo que los reemplazos de superficie hay unos materiales de carbón pirolítico que tiene un módulo de elasticidad sumamente similar al del hueso que se utiliza en válvulas del corazón yo cuando cuando estaba en la escuela de ingeniería estudié ese material y diseñamos unos implantes dentales el profesor mío y yo que los publicamos en los años 70 y 80 y básicamente se comportan mecánicamente muy similar al hueso yo creo que la solución para reemplazo de superficie va a ser ese tipo de superficie no la cerámica porque si le pones un casco muy rígido a un material que no sea tan rígido yo creo que te va a dar problemas esta semana salió un paper de Mike Meneghini que dice que los pacientes con problemas metal tienen un gen asociado que se llama Calper y quería saber si eso lo van a empezar a estudiar de manera masiva en la cantidad enorme de pacientes que tienen con metal metal ¿has escuchado algo de eso? Fundamentalmente esa tecnología es bien cara sí he escuchado algo y básicamente yo creo que hay cierta gente que es mucho más predispuesta a tener problemas que otras no solamente con el metal es metal sino con el polietileno igual o sea yo he tenido pacientes que yo he entrado porque el granuloma que se ha formado en la cadera es tan grande que la presión les causa les causa dolor y uno entra y lo quita y cero problemas y he tenido otros pacientes con poquito desgaste que han tenido muchísimo más reacción al plástico y yo creo que hay como en todo o sea hay ciertas personas que el sistema inmunológico no le gusta algunos de los componentes que se utilizan no necesariamente el polietileno porque es carbón hidrógeno pero algunos de los materiales que se utilizan para estabilizarlo en cantidades muy pequeñas hay cierta gente que es muy alérgica es como el maní hay algunos niños que se comen un maní y se mueren y otros niños pues tú sabes andan del árbol comiendo maní sin problema o sea yo creo que la genética es bien vital lo que pasa es que la tecnología es muy cara y es difícil de utilizar no es fácil de utilizar y hoy en día en este país ahora mismo el país está quebrado se han gastado casi dos trillones de dólares dándole dinero a la gente para superar la pandemia o sea que la deuda es gigantesca y lo que están haciendo es tratar de recortar plata y esta investigación es importante y si se hace y si se logra facilitar y simplificar el examen este genético y mirar el tipo de gen que te causa más problemas pues puedes considerar ponerle un metal en metal aunque de verdad que yo no creo que te traiga ninguna ventaja yo creo que el impacto es tan malo en metal en metal como en metal en polietileno perfecto carlos ahora que se fusionó simer con biomed copa trilogy o copa g7 la g7 es bastante más versátil la trilogy tiene una historia espectacular yo creo que no vas a ir mal con ninguna de las dos pero yo creo que van a eliminar la trilogy eventualmente porque fundamentalmente consolidar tener dos productos para el mismo problema es bien bien caro y van a quitarla eventualmente lo que hacen estas compañías grandes que van pasándole la mano a los que usan la trilogy en volumen alto y los empiezan a convertir y la ventaja de la trilogy es que tiene obviamente 30 años de experiencia con ella que funciona espectacularmente la copa nueva pues tiene más habilidad de cambiar pares de fricción de usar una movilidad dual o sea te trae una versatilidad que la otra no tiene detalle técnico hasta cuando perdón hasta cuando ofrezas un Trident Trident 54 hasta cuando ofrezas yo lo hago usualmente de línea a línea a menos que sea un paciente bien bien sabe un osteoartrítico fuerte que aguante golpe entonces uno o dos milímetros menos yo creo que también el tamaño es importante porque acuérdate que las copas cuando tú utilizas una copa bastante más grande es más flexible porque son más chiquitas y tiene una con multi hueco a diferencia de un sector que solamente tiene tres huecos la multi hueco es mucho menos rígida si voy a poner una multi hueco en un paciente bastante normal un osteoartrítico normal pues bajo dos milímetros nos ha pasado que nos queda la trident afuera cuando usamos dos milímetros menos incluso a veces me paso un milímetro más en la boca para que se asiente mejor en el fondo quizás sea otra fresa la que más andan acá sí una cosa que yo vi a hacer es que tienen tienen como uno unas páginas con hueco y puedes ver el tamaño de la fresa también a veces a lo mejor la fresa que te tienen puesta no es no es la correcta puede ser Fer ¿tenías una pregunta? o no Gerardo yo tengo una pregunta Carlos bueno felicitarte como dijo Fernando es extremadamente importante saber de esto y nos diste creo que los diez mandamientos sobre esto primero hablaste de cabezas grandes hasta 40 pero no nombraste la 36 ¿cuál es tu límite? ¿cuál es tu límite según el tamaño de la cabeza según el tamaño del acetábulo o sea cuánto polietileno mínimo de haz? ¿qué opinión tenés sobre esos conos que convierten el cono en una revisión te permiten poner ese cono y cambiar el tamaño de la cabeza en aquellos conos que son viejos y por último son muchas preguntas perdón pero vamos a poco bueno vamos a poco vamos hasta ahí después te doy las otras excelentes preguntas difíciles de contestar pero en general en una copa 50 o menos me gusta siempre utilizar una cabeza 32 yo no creo que el mínimo polietileno sea tan importante con esta técnica nueva ya hay series de 10 y de 15 años sin problemas con tener 4 o 5 milímetros pero yo no estoy cómodo con eso todavía yo trato de tener por lo menos 6 a 8 milímetros de polietileno y la mayoría de mis copas son básicamente entre 48 y 54 tengo pacientes como ustedes que son diferentes que los que tienen en Iowa y los que tienen en la clínica Mayo porque son latinos son chiquitos yo trato de utilizar siempre la cabeza 32 cuando subo de 54 pues uso la 36 si tengo un paciente difícil un paciente súper gordo que yo creo que vaya a haber problemas de estabilidad pues pongo una 36 aunque me queden solo 4 milímetros de polietileno perfecto y esos conos que te convierten un cono en otro cono no tengo experiencia y hay que mirarlos con cuidado porque mientras más interfaces tengas peor pero para ponerle las cabezas de cerámica a una revisión tienes que utilizar una de esas mangas o sleeves como se diga ¿cómo es que se dice en español? Camisas Conos Conos de adaptación Ok yo creo que tienes que hacerlo porque básicamente no puedes contar con el ángulo del cono y no puedes contar con la rugosidad del cono y estas mangas o cono dentro del cono son recomendables y mandatorias o sea la compañía te lo dice que si vas a cambiar y vas a poner esto debes de usar eso Bien la otra pregunta que te quería hacer es claramente te gusta la fijación proximal en los tallos no cementados por los que nombraste pero ¿qué opinión tenés de esos que usan el recubrimiento completo la fijación completa el recubrimiento completo perdón así como por ejemplo el Corel no utilizo el Corel pero tiene hay series muy buenas que funcionan muy bien no no te puedo no puedo criticarlo porque hay muy buenos resultados con él pero no perdona tanto con el otro porque eso sí te digo que si no lo fijas bien se suelta yo he visto implantes de triple cuña puestos en 10 grados de varo que están funcionando bien sólidos sin problema que reviso la copa y los dejo porque sacarlos es una pejiguera pero he sacado 4 o 5 Corel que los han puesto muy chiquitos y se han hundido o sea no perdona tanto con el otro pero funcionan excelente una pregunta ¿me puedo yo Martín? sí obvio Carlos hablando de un poco de los costos ¿por qué es tan caro el tantalio y si ves alguna perspectiva que en algún momento por cuestiones de de mercado y de competencia con el titanio trabecular pueda normalizarse un poco el costo del tantalio ¿por qué tan caro? porque pueden se sienten que tienen un producto único y no les da la gana de bajar el precio es interesante la manufactura no es más cara la manufactura no es más cara pero como no tienen competencia pues yo creo que que están contando con eso yo creo que es un poquito como dicen aquí short-sided yo creo que deberían de bajar el precio para que se utilizara más porque es una tecnología buena las espumas de titanio yo cuando tengo un problema grande sigo usando el tantalio yo no trato de no utilizar el la espuma de titanio en caso grande por la experiencia o sea la mayo tiene una experiencia casi de 20 años con el tantalio y la verdad es que es espectacularmente bueno y las espumas de titanio hay poquitas o sea no hay tantos años de ellas pero tienes toda la razón está súper súper caro y la cosa es si los vale o no los vale Carlos aprovechando el tema ¿qué te parecen los custom made implants para defectos monstruosos así cuando uno ya probó todo y tienen defectos que no son capaces de ser solucionados con tantalio? yo creo que hay veces que no te queda ningún tipo de remedio que usar eso particularmente en casos donde tienes tumores o pseudotumores grandes el problema con eso es que cómo lo hacen quién lo hace qué aleaciones utilizan y qué tecnología usan para pegarle la rugosidad o cómo le hacen el plasma spray el problema aquí hay un problema grande con el FDA es bien difícil aquí hacer eso te toma casi dos meses ordenarlo reciente uno de tus colegas me enseñó una compañía que está empezando en Buenos Aires ¿es en Buenos Aires o quizás es en Rosario? que están haciendo estos custom made en Córdoba en Córdoba ok yo creo que es muy interesante y obviamente si la metalurgia está bien yo creo que va a ayudar muchísimo porque puedes entrar y lo pones directo o sea no tienes que estar pero tengo esa preocupación de la manufactura como las aleaciones que están utilizando el control de calidad que hagan para para tener la mezcla correcta de metales y para eliminar los contaminantes que se meten siempre en estas aleaciones y eso hay que mirarlo o sea hay que mirarlo y hablarlo o sea si tienes oportunidad consíguete alguien en la Universidad Grande de Ingeniería en Buenos Aires y lo estudia o sea lo puedes estudiar le pides a la compañía que te done cuatro o cinco de estos implantes y los puedes estudiar o sea o los compras y los estudias vale la pena yo creo particularmente si vas a empezar a utilizarlo en alta en alta cantidad de pacientes y no es tan difícil esto en un laboratorio de metalurgia lo hacen los estudiantes mandatorio parte del entrenamiento de un ingeniero es hacer el etching mirar el brain size se puede analizar en un espectrómetro o sea vale la pena que hagas algo así porque yo creo que eso ayudaría muchísimo perfecto bueno no sé si hay más preguntas Carlos no sé si tenés que irte si tenés oficina o obligaciones nosotros vamos a ver los casos de la semana que obviamente te podés quedar y criticar y ser muy crítico con todo pero lo dejamos abierto a tu disponibilidad voy a tener que pasar Martín porque tengo paciente así que me imagino así que bueno te queremos agradecer muchísimo que hayas podido estar esto a la tarde ya lo subimos a nuestro canal de YouTube que después te voy a pasar el enlace y bueno y tiene muchísima repercusión así que te agradecemos un montón este tema que bueno que has tocado que como decían mis compañeros es difícil darlo bien y comunicarlo bien y vos lo has hecho excelente así que bueno te mando un gran abrazo espero verte pronto en Cartagena de manera real como nos vemos todos los años y que los chicos míos jueguen con los tuyos ahí en la pileta que es un gran momento que siempre pasamos en los últimos años inolvidable claro que sí me encantaría y muchísimas gracias por la invitación y un placer charlar con tantos amigos y a tanta distancia así que pronto nos veremos nos podemos dar un traguito y un abrazo excelente bueno muy buen fin de semana un abrazo grande igualmente hasta luego gracias bueno quien yo tengo los casos Martín hola Cata hola como va como estás todo bien a ver creo que el récord Gerardo o si puedo